El propósito es prevenir los riesgos a su mínima expresión y consolidar una cultura de seguridad a través de los programas de capacitación por medio de seminarios, foros y ferias tecnológicas. En esta etapa hidrendina, como parte del programa de responsabilidad social que tenemos, hemos organizado este evento que es un seminario de instalaciones eléctricas en baja y media tensión. Hemos tenido los apoyos del Colegio de Ingenieros y también de la empresa ProCobre Perú, quien han sido nuestros aliados para justamente concretar la estructura de todo este seminario y también ver el apoyo de la participación de empresas importantes en el sector eléctrico. En esta ocasión, ProCobre y el Colegio de Ingenieros del Perú brindaron su apoyo en la organización de este proyecto que contó con la participación de reconocidas empresas del sector. Sí, las instalaciones eléctricas que sabemos están en media y baja tensión. Entonces, ahorita, en función a las ponencias que tiene, están enfocando en las prevenciones, las medidas de seguridad que se deben tener en los equipos, tanto para el tema domiciliario, que es un tema interno en baja tensión, y también vamos a ver el tema de arco eléctrico y sistemas de protección para un caso ya en media tensión. Este evento académico estuvo dirigido a profesionales en instalaciones eléctricas, colegios profesionales, técnicos, autoridades e instituciones de la región, además de estudiantes de la especialidad, así como usuarios del servicio público de electricidad.